Escuchen esta cifra muchachos, a ver si hay alguno aquí que... 84% de las pensiones de alimentos presentan un retraso en sus pagos. Con el retiro del 10% podrían congelar su fondo. ¡Qué alta la cifra! Yo no pensé que fuera tan alta. 84%. Y el universo de deudores creo que son 70.000 personas. No es tanto, ¿eh? Son 70.000 deudores los que hay... De pensión de alimentos. De ese total, de ese universo de 70.000, 84% presenta algún retraso y un 60% un retraso grave. Pero te fijas, Eduardo, que es un tema que a mí no me preguntes cómo, pero todos estos días estoy... Y de hecho, hoy día, si hacemos cápsula de salud mental, quisiera hablar de los niños. Te fijas que los niños en Chile, nadie habla de los niños, nadie se preocupa de los niños, ni a la que nombraron a cargo de la señora Patricia, no sé cuantito. Porque en el fondo, ¿qué país espera que tenga que venir la retirada de fondos de la AFP para pescar a los deudores morosos de la pensión de alimentos? A lo mejor debiera haber una norma, una norma en Chile establecida por un mix entre el ministro de Salud y la ministra de la Mujer, de tener un fondo. De modo que las mamás que tienen hijos cuyo padre no colabora con la pensión de alimentos, tengan acceso por lo menos asegurada a la comida y la ropita del niño, de un fondo social. Yo muchas veces lo he pensado. Yo decía, ¿qué costaría hacer un fondo que no se lo agarren poniendo hartas funcionarias porque después no quiere plata para darle a los que lo necesitan? Porque es típico que aquí en Chile tú armas una actividad para darle cobertura a la sociedad y termina llenándose de burócratas. No, hacerlo bien. Entonces yo siempre he pensado tener un fondo, que las personas que tengamos un cierto nivel económico donemos dos lucas mensuales en la cuenta de luz, en la cuenta de gas, qué sé yo. No, en la cuenta de luz no porque son muy sinvergüenza. En la cuenta de agua. Te van a cortar la luz. Que no se mojen los billetes, no. Los de la luz, no, 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 no se metan con la mafia italiana. Entonces tener un fondo que a los niños se les asegure tener su platita para la comida y para la ropa independiente del que puso los espermios. Claro, ahí... Eso pienso. Eso debiera ser una ley que ya deberían estar haciendo el ministro de salud con la señora Taquera de Turismo. Júntense e inventen un fondo. Y te apuesto que va a haber mucha simpatía de parte de las, sobre todo las mujeres chilenas de colaborar con hacer una donación silenciosa a través de una cuenta. Para tener un fondo a que esos niños no esperen cosas extraordinarias para que les llegue plata a la casa. El total de las deudas me cuentan que son 180 mil millones. Entonces, si una mamá que judicializó, que se dio el trabajo, porque ahí voy a hacer otro punto, se dio el trabajo, tiene que esperar que el papito corazón se ponga, mejor que de este fondo se ponga y luego de ese fondo se encarga de cobrarle al otro, porque el niño no puede esperar a que el papá le baje el corazón y se ponga con la plata. Y por lo demás, Eduardo, van a decir que yo soy una vieja misógina, machista, que voto por los hombres, qué sé yo. Pero los hombres habitualmente se hacen guaguas re jóvenes. Yo creo que después de la primera eyaculación se mandan un hijo. Entonces son papás muy jóvenes, pues arman otras vidas y van quedando las deudas. Me llama la atención también porque a propósito de esta discusión nuevamente, se pone en la palestra por el retiro de fondo del 10%, la posibilidad de que le retengan la mitad a los deudores para que vayan a dar automáticamente a las cuentas indicadas por el tribunal, que es una cuenta en el Banco Estado, para mantener el orden. Muchas personas tenían esto ahí nomás, como en un acuerdo entre nos y hablamos, informal. Y lamentablemente esa gente que está en esa informalidad, hoy día no puede acceder a este beneficio a menos que se ponga al día. Tienen que hacer la liquidación de deuda ya respecto a lo que el padre ausente debe ponerse, porque si no, no se va a hacer esa retención de dinero. Entonces esta cosa como de no, si yo me arreglo a la buena, si no, que un día sí y después se pone, pero no se pone a una persona, no sirve. A la chilena, si se llama la chilena, arreglo a la chilena. Y las leyes chilenas son a la chilena. ¿Cómo no hay un fondo para los niños que sus papás no le dan pensión? ¿Qué años debería estar instalado eso? Dime, ¿qué cuesta? ¿Te acuerdas que siempre dicen que los niños no pueden esperar? Ahí tienen. Siempre que han dicho que los niños no pueden esperar. Los niños primero dijo, ¿cuál fue la primera tarea del presidente Piñera con el presidente, con el señor que ahora es ministro de las Públicas. Los niños primero. ¡Guau, guau, guau! Qué brutal además eso del ser papá o ser mamá, realmente serlo. Me voy a ofrecer de ministra de la mujer, para no competir con mi colega el doctor París. Yo me ofrezco de ministra a la mujer. ¿Tú quieres mamá? Le hago un fondo a los niños que no tienen. ¿Cómo? Tú que eres mamá, mamá de dos hombres, ya grandes, hechos, derechos. La reflexión de ser mamá o ser papá, no solamente tenerlo, ¿no? Serlo. Convertirse en, más allá del alumbrar o dar tu espermatozoide. Yo creo que hace falta profundizar en el significado de traer hijos al mundo. Y a mí por eso de repente me gusta mucho cuando aparece una persona valiente y dice, yo he decidido no tener hijo. Sí, súper razonable. Cuando tú le preguntas por qué, te da razones muy valiosas, muy valederas. Es como que fuera, tener hijo es como, es uno más de los automatismos del género humano. No, tener hijo es una responsabilidad para el resto de tu vida. Porque si tú pasabas apuros cuando tu hijo, tu hijito es chico, tu hijita en tu caso, Dardito, que tuvo fiebre, que se yo, que es alérgica. Después esos problemas se van transformando en otras cosas. Le habrá gustado la carrera que eligió, cómo le eran la búsqueda de trabajo, etc. Te fijas, en un país donde solo encuentran pega los que tienen pitutos. Esa experiencia yo la he vivido como mamá. Bueno, tú misma... ¿Será posible que mis hijos se libren de pitutilandia chilena? ¿Que puedan salir a pesar de eso? Tú misma que has señalado en estos días tu preocupación, por ejemplo, con el desconfinamiento porque tu hijo tiene que viajar. Siendo un hijo grande, lo que demuestra que esa responsabilidad de madre se mantiene siempre. Exacto, exactamente. Yo me muero de pensar que va a tener que venirse por la cuesta a la dormida, a los atascos de la autopista central y trabajar en el centro de Santiago, que queda cerca del barro Independencia donde está la vega. Yo todo eso, esas preocupaciones las he tenido estos días cuando se levanta el desconfinamiento y tengo que venir a viajar, a trabajar presencialmente. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacemos un esfuerzo de romper la inercia de tener el poto en la silla de la oficina y poder hacer el trabajo a distancia? Dime, en el caso de mi hijo que es abogado. ¿Tú recuerdas? ¿Qué problema es que se quede en Limacha haciendo su trabajo? Bueno, ha hecho todo este tiempo muy bien y que tenga que venir a sentarse a la oficina y manejarse, levantarse a las cinco y media de la mañana para llegar a las ocho y media de Santiago. ¡Gracias!